¿Es el agua la mejor inversión para el futuro? Este bien tan preciado y a la vez cada vez más escaso podría convertirse en un activo fundamental en tu cartera de inversión. Y en este vídeo vamos a ver por qué el agua es tan tan importante para la economía en general y para nuestro bolsillo en particular. Y además vamos a ver las opciones que tenemos nosotros como inversores para aprovecharnos de esta situación. Así que mucho ojo porque cada vez más inversores ven en el agua al nuevo oro del futuro. Y antes de hablar puramente de inversión debemos entender lo siguiente. Somos más de 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra. Pero es que en 2050 está previsto superar los 10 billones y los 12 billones en 2100. Si bien el 70% del planeta Tierra está conformado por agua solamente un 1% se trata de agua dulce en estado líquido. Ya que un 97% del agua total que hay en el planeta se trata de agua salada. Y el otro 2% se trata de agua dulce congelada en los polos. Pero es que además los humanos utilizamos el agua para prácticamente todo. No solamente para su consumo, donde una persona de 70 kilos suele necesitar al día más o menos unos 2 litros y medio. Sino que además lo utilizamos para la higiene personal, para lavar cosas, para la cocina, etc. Pero quien más agua consume junto con nosotros son las industrias. Para que te hagas una idea, para producir una sola taza de café se necesitan 130 litros de agua. Para cada plátano que se produce son 160 litros de agua. O simplemente para hacer un solo gramo de oro se necesitan 1000 litros de agua. Así que como puedes ver, todo en este mundo necesita agua. Y aunque todas las industrias requieren de grandes cantidades de agua ya sea para su mantenimiento o para la propia producción la primera posición es sin duda para la agricultura. Y es que se estima que la industria agrícola consume un 70% del agua dulce. Y ahora sabiendo esto, ¿cómo podemos calcular el valor real del agua para poder proyectar a futuro cuánto va a crecer? Muy sencillo, oferta y demanda. Si lo necesitamos más y hay menos, entonces es más valioso. Entonces agua hay cada vez menos, es evidente. Pero por otro lado, cada vez somos más seres humanos en este planeta. Y eso lo único que significa es que menos agua, menos oferta. Más humanos, más demanda. Y más demanda y menos oferta, más subida de precio. Es que el valor del agua ha subido en los últimos 30 años alrededor de un 900%. Y para que compares, en ese mismo periodo la inflación en Estados Unidos subió alrededor de un 200%. Así que podemos decir que el agua sube 4 veces más lo que sube la inflación. Lo que hubiese sido una inversión brutal comprar agua en ese momento. Pero desde entonces las cosas no han cambiado ni hay previsión de que lo hagan. Ya que seguirá habiendo menos agua y cada vez vamos a ser más. Así que la situación sigue siendo prácticamente idéntica. Además de todo esto, también existen otros factores que van a influir en el valor del agua. Como puede ser la problemática política para la cesión de agua a otros países. El propio y evidente cambio climático. O las guerras que desgraciadamente seguimos teniendo en el mundo. Así que después de ponernos en situación y de entender la importancia que tiene el agua para nosotros y para el planeta. Y quieres aprovecharte de toda esta situación porque crees que el valor del agua va a seguir subiendo como ha hecho hasta ahora. Te voy a dar dos opciones de invertir en agua. Pero antes quiero aprovechar para recordarte que no se trata de una recomendación de inversión. Y que lo que vamos a ver simplemente es con fines formativos. Y recordarte también que por aquí abajo tiene los botoncitos like y el botón suscribir. Y así estarás dando apoyo al canal. Lo cual es totalmente gratis y a mi me ayudas muchísimo. La primera opción que tenemos es invertir en acciones de empresas de agua. Y para poder ver y entender mejor cómo se han comportado esas empresas de agua en los últimos 30 años en relación al mercado. Lo vamos a comparar con el SP500 que en muchas ocasiones suele ser un reflejo de cómo está actuando el mercado. Y como podemos ver en los últimos 30 años el SP500 ha tenido un rendimiento de alrededor del 900%. Y si lo comparamos con una de estas empresas de agua que es la Tetra Tech. Esa empresa rindió en ese mismo periodo de tiempo más de un 3500%. Es decir que mientras la bolsa del mercado financiero crecía un 900% en 30 años. El agua lo ha hecho cuatro veces más. Otra opción de invertir en una empresa de agua sería invertir en American Water Works Inc. Que es el líder mundial del sector del agua. La cual opera en Estados Unidos y en Canadá. La cual se dedica al suministro, mantenimiento y construcción de infraestructuras. Y opera en un entorno súper regulado por el gobierno. Lo que suele ser una inversión bastante tranquila y nos suele dar grandes subidas y grandes bajadas. Y la cual ha dado muy buenos retornos desde que salió a cotizar en 2008. Pero ahora vamos a ver otra empresa del mismo sector. Que es Danair Corporation. Que en ese mismo periodo de tiempo de 30 años tuvo un rendimiento. Y ojo aquí del 14.000%. Para que puedas calcular cuantísimo es eso. En ese periodo de tiempo el gigante Microsoft tuvo un rendimiento cercano a los 12.000%. Es decir que esta empresa en 30 años ha tenido un rendimiento superior a Microsoft. Y eso significa que cualquier empresa relacionada con el agua le va a ir bien y va a ir al alza. Pues no. Hay empresas que obviamente las cosas no le han ido bien. Por eso es importantísimo y como digo siempre que hagas tu propio análisis y te informes bien antes de invertir. Y la otra opción que tienes para invertir en agua si no lo quieres hacer en empresas individualmente. Y poder diversificar así en más empresas que inviertan en agua sería a través de un ETF. Y este es el Esher's Global Water Putsis. Que recoge las 50 empresas más importantes que invierten en esta industria. Así de esta manera además de estar invirtiendo en estas empresas que hemos visto de forma individual. Estarías invirtiendo en ellas y en otras 40 y tantas que se dedican a lo mismo. Que se dedican a la inversión en agua. Y estas son las formas que tienes de invertir en agua en este bien que cada vez se está volviendo más preciado. Más necesario y que va cogiendo valor a medida que pasa el tiempo. Pero recuerda muy bien que antes de realizar cualquier tipo de inversión debes informarte y formarte bien. Así que nada espero que el vídeo te haya gustado. Que si así ha sido me dejes un like por acá abajo. Te suscribas al canal para estar al logro con más vídeos. Pero sobre todo que te haya ayudado. Y si crees que este vídeo le puede echar un cable a alguien más compárteselo. Nos vemos en el próximo vídeo.